Más de 600 personas ingresaron en este semestre al SENA Centro Agroturístico San Gil y Socorro a estudiar sus diferentes programas técnicos y tecnológicos que ofrecen la región. Esto demuestra el interés de la comunidad para adquirir conocimientos y experiencias en un mundo laboral. Estamos comprometidos con ellos y esperamos que reciban esa formación, ya sea en turismo, en el sector agropecuario, en el sector agrícola, para poder generar productividad para la región. Igualmente, quiero comentarles que seguimos fortaleciendo el uso del segundo idioma, del inglés. Nos acaba de llegar otro Voluntichar, Voluntichar lo llamamos aquí en la institución, a esas personas que vienen del extranjero, que son nativos del idioma inglés y que vienen a prestar sus servicios de manera gratuita. Ya tenemos tres en esta región. Acaba de llegar una niña de Washington y va a acompañar los procesos de formación, va a acompañar a nuestros instructores, a nuestros aprendices, para que fortalezcan con mucha más fuerza esta competencia que es tan necesaria para una zona turística como es San Gil, como es la provincia de Guarantina y Comunera.